Hay una visión clara, fresca y precisa de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Si lo pides, el Señor te revelará los planes detallados y precisos que tiene para ti. Una nueva estrategia viene a tu vida para que seas más que vencedor. Josué capítulo 6 versículo 2 y 3 dice Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. La gente de Jericó estaba con las puertas de la ciudad cerradas y nadie entraba ni salía por miedo a los israelitas. Esto tipifica cuando lo que queremos alcanzar parece difícil y resulta un gran desafío llegar al lugar que Dios tiene para nosotros. Pero en un momento el Señor le habló a Josué diciendo que ya le había dado la victoria sobre Jericó, su rey y sus guerreros fuertes. Y para llevar adelante dicha victoria, también le entregó un plan estratégico, que lo podemos leer a partir del verso 4, donde Josué recibe detalles de todo lo que debía hacer para derrotar aquella ciudad. Nosotros debemos caminar en la estrategia de Dios. Tenemos que recibir la visión clara de nuestro próximo paso a seguir. Hay un plan, una estrategia, una visión que vamos a ver de una forma detallada para ser vencedores. Si lo buscamos, en un momento recibiremos en el corazón, con certeza, claridad y precisión lo que debemos hacer. Su visión debe guiarnos en todo asunto. Nosotros caminamos y el Señor nos da victoria, donde sea que tengamos que ir. Hagamos esta oración. Padre Dios, hoy recibo tu visión, tus planes y tus detalladas estrategias para avanzar mis metas. Y para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Dame claridad y certeza para seguir tu plan. Lo pido y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. Amén. 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 Gracias.